¿Una envoltura es tu basura? Y esto es... ¿Lo quieres conservar? Entiendo. ¿Lo encontraste? ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren toda esta basura! ¡Nos hará ganar al menos unos 50 puntos! Mmm... ¿Estás tratando de decirme que esta es tu colección? ¡Ajá! Jorge, una colección no solo son cosas que encuentras en la calle. Una colección tiene que estar relacionada como una colección de estampillas o una de monedas. ¡O de mis cerdos conmemorativos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Está bien. Te quedarás con algunas cosas. ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! Pero no con todas. Busca algunas que se relacionen y que esas sean tu colección. Pon las demás en la bolsa y... ¡Llévalas abajo, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Gracias. ¡Oh! Encontrar cosas que se relacionaran no era sencillo. El barco pirata flotaba y estaba hecho de madera. ¡En tu casa! El pato también flotaba, pero no era de madera. Y la caja de corazón seguramente no flotaría. ¡Ajá! ¿Y una colección de cosas redondas? De eso sí tenía mucho. ¡Uuuh! Pero no. Para eso tendría que tirar el barco. ¡Uuuh! ¡Ajá! Como el barco era de madera, tendría una colección de cosas de madera. ¡Ajá! 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 Pero tendría que deshacerse del reloj. ¡Ajá! 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 Y finalmente, Jorge sabía qué tenía que hacer. Muy bien. Parece que ya pesamos todas las bolsas. ¿Dónde está Jorge? No vamos a ganar sin su basura. ¡Ajá! ¡Ajá! Jorge, ¿eso es lo único que no se relacionó en tu colección? Tal vez haya más arriba, pero tendremos que ir a ver. Esto es muy poco ortodoxo, pero está bien. Oigan, tal vez el departamento esté un poco desordenado, así que... ¡Ajá! ¡Vaya! No puede ser. ¡Ajá! ¡Está bellísimo, Jorge! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Bellísimo es una obra de arte. Una colección de colores. ¡Qué ingenioso eres, Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué mejor forma de capturar el espíritu del ingenio del día de Ciudad Bonita que convirtiendo basura en algo muy bonito? ¡Ja, ja, ja, ja! Con tu permiso, quisiera colgar esto en el Museo de Arte de la Ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! Y creo que con esta obra de arte, el equipo siete que fue dirigido por Steve estará en el cartelón de Ciudad Bonita. ¡Sí, bravo, bien! Y declaro que el equipo siete que fue dirigido por Steve es el ganador del concurso de embellecimiento de la ciudad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No es increíble, Jorge? Mi... Ah... Es decir, nuestra fotografía en un póster. Gracias a tu obra de arte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Eso es solo un pedazo de lápiz del número dos. Lindo amarillo. Esto era un buen principio de una colección nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!